¿Qué petición ha hecho la Iglesia a sus sacerdotes y agentes pastorales sobre el desarrollo de las celebraciones litúrgicas en estas circunstancias? ¿Qué petición ha hecho la Iglesia a sus sacerdotes? ¿Y cómo se concretaría esta solicitud en una ocasión tan especial para la Iglesia católica como es la celebración de la próxima Semana Santa? Pues hay que decir lo siguiente. Aparte de las indicaciones que he señalado anteriormente, que están en el mensaje que los obispos de Cuba dirigieron a la Iglesia católica, pero también a todos los cubanos, están las directrices que han venido de la Santa Sede, digamos, del Vaticano, de la congregación, del culto divino y de la disciplina de los sacramentos. Y ahí se afirma exactamente lo mismo. El obispo, el sacerdote, que celebre solo. Ni siquiera que concelebren dos sacerdotes, menos todavía tres o cuatro. Y que no haya pueblo en ninguna de las celebraciones donde a solas va a ofrecer cada uno de los momentos de la Semana Santa. Y se indica también el que se procure incluso por parte de los sacerdotes o del obispo, si es necesario, buscar un lugar más conveniente para que ellos a solas celebren lo que pertenece a la totalidad de la Semana Santa. Esto, ¿qué quiere decir? Que si un sacerdote o un obispo tuviera que salir de la casa parroquial o del obispado, para celebrar hacia esta distancia un oficio o otro oficio de la Semana Santa, sería mejor, según ese documento, que lo celebre en la casa, bien en el obispado o bien en la casa parroquial. O sea, la idea que se mantiene en el mensaje de los obispos y en este documento del culto divino es no invitar a nadie a nada para que tenga que salir a la calle. Otra cosa es que hay alguna necesidad imperiosa y no hay más remedio que ir a buscar esto o aquello o visitar a un familiar que en un momento lo necesite, ¿no? Pero por parte de la Iglesia es hacerlo todo, dentro del templo o, si no es posible, en la casa donde resida el obispo o el sacerdote y no invitar a nadie a ningún acto celebrativo. En el comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, emitida el pasado 13 de marzo, se recomienda a los fieles y a todo el pueblo prudencia y disciplina ante las actuales circunstancias. ¿Cómo usted valora la respuesta a este llamado? Yo creo que es lo lógico, lo prudente, lo justo, aunque sea realmente incómodo. ¿Por qué? Porque se sabe que no es que yo, si no me acerco a personas que han sido declaradas infestadas, no me infesten. El problema es que hay mucha gente que es asintomática, inmune, no le va a afectar, pero lo transmite. Entonces, lo prudente, decía antes, claro, si hay que salir por algo, que dice, si me quedo, nos ahogamos todos, ¿no? Bueno, vamos a salir a buscar algo, a ayudar a alguien, ¿no? Yo creo que lo prudente es no salir de casa. De ahí que tanto las orientaciones del mensaje de los obispos, del Comité Permanente, como los mandatos que han llegado de la Santa Sede, apuntan a permanecer el máximo de tiempo dentro de la barba. En este comunicado, por cierto, también se ha ido a hablar por los médicos y aquellos que atienden a las personas afectadas. ¿Qué usted ve de significativo en esta situación? Pues yo creo, y es un reconocimiento, que el Papa, en alguna de sus homilías en Santa Marta, a solas, ha ido, diríamos, como anunciando y proclamando, diríamos la entrega, la generosidad por parte de tanto personal médico en muchas partes del mundo y, por supuesto, aquí en Cuba. Hay que decir que, aparte de los médicos, ¿no?, que han salido a ayudar a otros países, los que están aquí, pues eso, conviviendo y viviendo y llevando a cabo su tarea médica en Cuba, es con riesgo, con sacrificios, con entregas, con cansancios. No hay palabras ni saliva en la boca para alabar la entrega de tantos médicos, de tanto personal de la salud y, también hay que decirlo, ¿no?, de entidades, instituciones y personas de alta responsabilidad en el país que se han reunido, que se entiende que hablan, que preguntan, que se informan y que quieran tomar las medidas más prudentes y ofrecerlas a la población. Y eso creo que merece, como no, una seria y una justa alabanza. Las enseñanzas evangélicas piden cuidar la vida y, al mismo tiempo, dar la vida por amor a los demás. ¿Tiene usted algún ejemplo que, en las actuales circunstancias, confirme ese precepto? Pues yo creo que son como dos, diríamos, acciones prudenciales. Una es no contaminarme yo, pero otra es, sabiendo que puedo estar contaminado y no lo siento, no contaminar a otras personas. Por lo tanto, vuelva a lo de recluidos, salir lo menos posible. No es para que yo no me infeste, también es para que yo, si lo estoy y no lo siento, no mancha nadie en su cuerpo con ese virus, con la COVID-19. Yo creo que es importante hacer ver que, cuidándome yo, no solamente me garantizo la salud, hasta cierto punto, sino que también hago, con esa actitud mía, garantía, o sigo de garantía, para guardar la salud de los demás. ¿Y a quién se refieren los obispos cuando piden por las personas más vulnerables y necesitadas de ayuda y compasión en estas circunstancias? Pues las personas más vulnerables hasta ahora son las personas mayores y también las que padecen ciertas enfermedades. Entonces, bueno, pues a nivel familiar, que imagino que se está haciendo, claro, cuando alguna de estas personas es ingresada, tú necesitas unas atenciones, que a lo mejor no son las mismas, indudablemente, que la de un jovenudo, la adolescente, ¿no? O sea, yo creo que hay ahí ya una serie de personas que se llaman así, vulnerables, porque por la edad o por algunas enfermedades, corren un riesgo mayor de sufrir peores consecuencias si quedan afectados o infestados por el coronavirus. Gracias, monseñor. Gracias a ustedes. Hemos conversado con el monseñor Domingo Oropesa de Orente, obispo de Cienfuegos, quien nos ha explicado cómo se proyecta la Iglesia Católica ante esta emergencia de salud provocada por la presencia de la COVID-19 en Cuba.